la señal el Espíritu Santo Exodus capítulo 12 verso 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto revelaciones capítulo 5 en verse 6 revelación 5 verso 6 y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra el Señor bendiga su palabra Dios les bendiga pueden sentarse escogí por título perfecta identificación perfecta identificación con el cordero por la señal el Señor habló a Moisés en éxodo capítulo 12 y le dijo cómo tendría que sacrificarle un cordero amen and that lamb had to be without blemish y ese cordero tenía que ser sin mancha it had to be a perfect lamb tenía que ser un cordero perfecto amen and when you slay that lamb in the evening y cuando sacrifiques ese cordero en la tarde amen you take the blood of that spotless lamb and you strike the door post of every door tenía que coger la sangre de ese cordero sacrificado y ponerlo en el dintel de la puerta de cada casa because he said I'm going to pass through the land of Egypt this night porque el dijo yo pasaré por las calles de Egipto esta noche and I'm going to smite all the firstborn y voy a herir a todos los primogénitos that's not identified with the spotless land que no están identificados con el cordero inmaculado aleluya amen for the blood porque la sangre on that door en ese dintel de la casa amen was Israel's identification era la identificación de Israel amen solamente el ser un israelita eso no era suficiente en esa noche